Pero justamente por la importancia del intercambio de puntos de vista que con las organizaciones profesionales agrarias hemos tenido hasta hace un momento en esta reunión del Comité Asesor Agrario y quiero empezar agradeciendo a las tres organizaciones, a Saja, a COAC y UPA, como siempre, la participación en esta reunión y también el tono constructivo y positivo del intercambio de puntos de vista que ha tenido ocasión en el curso de la misma. Como ustedes saben, la reunión estaba convocada para hablar de dos temas. Uno, el relativo a la nueva PAC que ha entrado en vigor, el 1 de enero y cuyo plazo de declaración de solicitudes empieza el próximo 1 de marzo. Debo significar a este respecto el gran esfuerzo que estamos realizando desde el Gobierno de España, también las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias y también cooperativas para la puesta en práctica de la nueva PAC. Y en particular, en un punto singular, que es una de las grandes novedades, que son los denominados ecoregímenes. Es decir, las ayudas específicas que agricultores y ganaderos van destinadas para prácticas no solo productivas, sino también de conservación ambiental. Son el 23% de las ayudas directas, un importe de 1.100 millones de euros. Y aparte de esa labor de asoramiento con la que cuento que están realizando también las organizaciones agrarias de forma muy activa a través de sus servicios técnicos, el Gobierno de España también ha contribuido eximiendo esos 1.100 millones de su inclusión en el IRPF. Es decir, están exentos de IRPF estas prácticas ambientales, lo cual constituye un elemento más de apoyo, sin duda, al sector y también para que tengan una buena recepción, como esperamos y deseamos, sea el caso en este primer año de aplicación. Y el segundo punto previsto de este orden del día y que hemos desarrollado es lo relativo a la presidencia española de la Unión Europea. Tendremos, sin duda, otras ocasiones de comentarlo. Estamos en el mes de febrero. Aún faltan cuatro meses, más de cuatro meses, para el inicio de la misma. Pero he querido, desde el principio, dar una primicia a las organizaciones agrarias, como hice hace algunos días, tanto ayer en el Congreso de los Diputados y también en el Parlamento Europeo, para que sepamos y conozcamos aquellos temas que se van a debatir a partir del 1 de julio bajo presidencia española. Hay una buena variedad de temas muy diversos, pero yo diría que hay un hilo conductor en todos ellos. Estamos en un proceso de transformación cada vez más de la lineanidad, la circularidad de la producción agroalimentaria. La sostenibilidad es un paradigma que está para quedarse, pero evidentemente esa sostenibilidad tiene que estar, y coincidíamos las tres organizaciones y el ministro que les habla hace un momento, tiene que estar basada en la rentabilidad, porque sin rentabilidad no hay futuro y evidentemente no hay posibilidad de salir adelante y evidentemente de continuar produciendo alimentos y bebidas. En relación con la situación de mercado, la evolución de los mercados y de los precios, creo que este es un tema de absoluta actualidad, donde estamos prácticamente desde el final de la pandemia, pues lidiando con una situación muy cambiante, con unos mercados internacionales que han estado durante numerosos meses al alza en los mercados alimentarios. Lo indica, por ejemplo, el índice de FAO que ha estado durante más de un año incrementándose de forma muy significativa. Ahora, al contrario, está reduciendo este nivel de incremento de precios y vemos y contemplamos una estabilización de los mercados, tanto a nivel energético como a nivel de los productos de cereales, de oleaginosas y también, de alguna forma, vinculado con la producción, con el gas y con el amoníaco en el caso de los fertilizantes. Continúan estando muchos de estos precios más altos que el 24 de febrero del año 2022, es decir, del inicio de la invasión por parte de Rusia del territorio de Ucrania, pero aún así se contempla una estabilización que nos parece un elemento positivo de cara al futuro. También hay un elemento que no quiero dejar de mencionar, pero el cual es, si cabe, más difícil efectuar predicciones, que es la situación climática. Hemos tenido un año especialmente seco y un ciclo especialmente seco y, además, de muy altas temperaturas. Este es un factor fundamental para las cosechas cortas que en sectores como el de la aceite de oliva o de los cítricos hemos tenido. Por tanto, esperamos y deseamos que este año la situación sea más favorable, porque ello permitiría, sin duda, recuperar la normalidad de la producción en volumen de esos sectores y también permitiría, sin duda, para sectores importantes como el arroz o el tomate, recuperar dotaciones de riego que se han tenido que disminuir en los últimos tiempos. Estamos actuando de cara al funcionamiento de los mercados agroalimentarios con cuatro instrumentos básicos. El primero es la ley de la cadena alimentaria y me ha gustado mucho escuchar en el curso de esta reunión cómo las organizaciones agrarias ven y son, sin duda, no sólo quienes reivindicaron desde el principio el que hubiera una ley de cadena alimentaria en nuestro país eficaz, y lo lograron, porque así lo aprobó el Gobierno y las Cortes, sino que estamos trabajando en su efectiva implementación. Evidentemente, y lo decía ayer en el Congreso de los Diputados, aún nos falta rodaje, aún hay que trabajar mucho más, pero hemos conseguido, sin duda, evitar situaciones límite que se producían en el pasado respecto del sector primario, es decir, que agricultores y ganaderos, básicamente, también en algunos casos la industria, sufría la presión del final de la cadena, de la distribución, y bajaban de forma significativa los ingresos del final. Yo creo que estamos en un momento de transparencia, de un mayor equilibrio, que me parece muy importante. He aprovechado para recordar que tendremos dentro de dos semanas, la semana que viene, el próximo lunes, se reunirá, y después volveré sobre ello, el Observatorio de la Cadena Alimentaria, donde están también representadas las organizaciones profesionales agrarias, pero dentro de dos semanas tendrá lugar la reunión del Consejo Asesor de la AICA, donde llevaremos a cabo un análisis más profundo de la puesta en práctica de estos primeros 14 meses de vida de la ley de la cadena alimentaria, y también serán públicas, lógicamente, los primeros expedientes concluidos de sanciones en relación con los incumplimientos de esta ley de cadena alimentaria, así como elementos nuevos como la aprobación del registro de contratos y la puesta en marcha del registro de la comunicación electrónica de los bispos. Un segundo elemento que es fundamental es la propia política agrícola común. Este año ha inyectado en ayudas directas más de 4.000 millones de euros al conjunto del sector, y es un elemento de estabilización productiva que me parece tremendamente importante, lo conocen y no volveré sobre ello. Un tercer factor son los seguros agrarios, el seguro agrario. El año pasado hemos alcanzado, precisamente por esas alteraciones climáticas extremas, a las que hacía referencia un récord en las indemnizaciones, 769 millones de euros a las explotaciones agrarias y ganaderas de nuestro país. Y finalmente, sumando este paquete, evidentemente las medidas que el Gobierno de España ha venido aprobando para complementar todos los elementos que he mencionado anteriormente y para que fuera posible un buen funcionamiento de la cadena alimentaria desde el punto de vista de la producción de alimentos y bebidas y también en cantidad, en calidad y en nivel de precio razonable. En este último punto quiero detenerme en el, quizás, lo más próximo desde el punto de vista de calendario, que ha quedado confirmado por las organizaciones aquí presentes, que empezaron a recibir las notificaciones en el día de ayer, la resolución provisional de los 300 millones de euros de ayuda para compensar el incremento de los fertilizantes que van a permitir que 250.000 agricultores y ganaderos de nuestro país los reciban, perdón, agricultores de nuestro país los reciban y que sean un elemento de compensación, yo creo que importante. Me he referido hace un momento a esos 1.100 millones de euros que el Gobierno ha decidido no incluir en los módulos del IRPF para beneficiar al sector y al mismo tiempo para hacer más fácil la aplicación y más atractiva de estos ecoregímenes. Me quiero referir también al 20% de disminución horizontal de los módulos del IRPF en la próxima declaración para el sector agrario y ganadero de España y también a la continuidad de la medida de apoyo de los 20 cents en relación con el gasóleo profesional, que estaba en vigor hasta el 31 de diciembre con carácter horizontal, pero que ahora hemos singularizado en el gasóleo agrícola y también, como ustedes saben, en el gasóleo pesquero. Estas ayudas, junto a los 169 millones de euros que en su día aprobamos y pagamos para todo el sector lácteo, para el vacuno y también para el ovino y caprino de leche, los 193 millones para nuestros sectores cárnicos, para nuestros sectores ganaderos y de cítricos, más los 60 millones de euros con que complementamos, por solo mencionar, algunas de las medidas más importantes, los seguros agrarios o las ayudas de cara a los posibles créditos de liquidez y avales por parte de esa ECA, pues muestran hasta qué punto este gobierno se ha comprometido en un paquete de ayudas que han sido hechas efectivas, que superan los 2.000 millones de euros en los últimos 12 meses y que suponen, yo creo, un elemento muy importante para el conjunto del sector. Y decía que la cadena se ha comportado de forma correcta, que cada uno ha hecho su tarea. Hemos convocado el próximo lunes, he convocado este observatorio de la cadena alimentaria precisamente para que podamos compartir el análisis de cada uno de los sectores, del sector primario, de la industria, de la distribución, también de los consumidores, en relación con el tema del precio de los alimentos. Creo que cada uno está haciendo lo que debe hacer, pero evidentemente, por parte del gobierno, queremos que esos precios de los alimentos disminuyan, porque constituyen un peso importante para la cesta de la compra para nuestras familias en España. Esta no es una situación diversa, diferente, de la que nos encontramos, como ustedes bien saben, en otros países de la Unión Europea y en otros países del mundo. Concretamente España se encuentra en materia de índice de precios de los alimentos en el nivel inferior a la media europea, pero aún así desde el gobierno pretendemos, con medidas ya adoptadas, como la referente a la disminución del 4 al 0% del IVA sobre los productos básicos de mayor consumo y también aquellos que habían tenido un mayor incremento en las semanas y meses anteriores al pasado mes de diciembre. Y también con ese bono de 200 euros, donde hoy mismo el Ministerio de Hacienda indicaba que hemos recibido en las primeras 24 horas más de medio millón de peticiones. Yo creo que supone un elemento importante. Hemos logrado un primer efecto positivo y ese primer efecto positivo ha sido detener el incremento de los precios. La bajada en el interanual de un 15,7% a un 15,4% puede parecer pequeña cuantitativamente, pero es muy significativa. Tengan ustedes en cuenta que hemos conseguido que este mes de enero en el comportamiento de los precios sea similar en media al de los últimos 20 años, donde se producía siempre un incremento y ese incremento de este año es exactamente igual desde el punto de vista del impacto que el de años anteriores. Por tanto, hemos conseguido una situación de alta inflación a nivel europeo, aunque afortunadamente España sea el país con menor inflación, pues ponerle freno a esa situación. La intención del Gobierno es persistir con la medida evidentemente ya aprobada, es decir, con la continuación de esa bajada del IVA del 4 al 0%, más del 10 al 5%, en el caso de pastas y de aceite de oliva, y además con este bono de 200 euros para los sectores más vulnerables, que combinado con las medidas que hemos aprobado recientemente, tanto en relación con el incremento del salario mínimo interprofesional, como del incremento de las pensiones o del incremento del ingreso mínimo y vital, son mecanismos e instrumentos para responder a una situación. Este es un Gobierno comprometido con el presente y el futuro de nuestro país, y sobre todo comprometido con los ciudadanos, para intentar salir adelante en una situación que ustedes bien conocen y que es ciertamente compleja. De nuevo, concluyo mis palabras con un sincero agradecimiento a Saja, a COAC, a UPA, a las organizaciones agrarias, por su contribución, no solo desde el punto de vista productivo, sino también a conseguir efectivamente que la cadena alimentaria en España y la que la producción alimentaria funciona bien.